Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, bien. Bien, bien. Todo bien. Qué bueno. Ya vamos a pasar a asistencia. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Voy a ir pasando asistencia de un solo. Carlos Eduardo, vigila. Carlos Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, no estoy aquí por cualquier cosa. Carlos Ernesto, ¿todavía hay? Acá estoy. Gracias, bienvenido. ¿Cuál es? Al correo. Después de que... Hola, María. Hola, María. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Hola, María. María Muñoz. El helado. Uh-huh. ¿Qué tal? Ricardo Carballo Pérez. Presente por la patria. Esla Bello, me llega. Excelente. Vamos a ver. Glenda Noemí. Glenda Noemí Durán. Negativo. Grecia Maritza Torres. Ircia Evelin Guevara Guetta. Presente. Yo me quiero ver la cámara porque si dicen que si no, no se vale. ¿Qué tal? Presente. Gracias. Jacqueline Roxana Jovel. Negativo. Jaime Remberto Hernández Gamero. Miguel Miranda Palma. Presente. Hola, Janet. Hola. Saludarle. José Daniel Aguilar González. José Cito. José Daniel Márquez Crespín. José Rosemary Muñoz Lemus. José Rosemary Muñoz Lemus. José José Samuel Reyes Castro. Ahí está Samuelito. Presente. Presente. Carla María Farfán Flores. Jenny Vanessa Benavides Mejía. Presente. Pero verla, no la vi. Hola, Kenny. ¿Qué tal? Le perdonen, pero me piden que sí debe ser que tienen que la cámara. Presente. Gracias. Me contaron que les habían explicado esto. Leticia Esperanza Interiano. Están contestando rápido, porque no vamos a perder mucho tiempo. Lilia Isabel Melgar. Liliana Michelle Cortés Ayala. Estoy aquí. Buenas noches. Gracias, Liliana. Lo urdes María Portillo Portillo. Aquí. Buenas noches. Hola, veo. Oli. Buenas noches. Perdón, pero como dicen que con cámaras y de izquierda grabado, no es que las quiero ver, no se preocupe, quiero ver, pero María de los Ángeles Díaz Ardón. Ahí la vi, María María de los Ángeles Díaz Ardón. Presente. Ya la vi. Y es que a veces a esta hora ya está casi en pijama uno, por lo menos yo. A medio de pijama. Natalie Beatriz López Medrano. Natalie. Rodrigo Eduardo Rojas Castro. Rodrigo Joel Fernández Raimundo. Buenas noches. Buenas noches, don Rodriguito. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Simón Costa Aventura. Tania Elizabeth Martínez Cálix. Dice que más exigencia con asistencia a esta cosa. Walter Antonio Jiménez Interiano. Yo creo que sí me escucho. Bueno, José, este, sí, usted es Tania, ¿verdad? Sí. Gracias, hija. Ok, gracias. Me están escribiendo por chat. Yo no sé cómo va a ser. Dicen que tienen que ascender la cámara. Eso me dijeron. Dicen, no me van a querer pagar ustedes. Yo, vean cómo, para mandarme, aunque sea una foto. Yesenia Carolina Echeverría. Presente. ¿Dónde está? Ah, gracias, mía. Glenda. Glenda, ya le dije, ¿verdad, Glenda? Buenas noches. Este, ahorita me voy conectando. Vaya, Glenda es, eh, Glenda y usted, pero usted ya la había mencionado. No sé, pero me presento, por si me mencionó, ¿no? No, no, espéreme, ya la vamos a conocer. Pero ahorita fue Yesenia, ¿verdad? Que dice que ya se va a conectar. Yesenia Carolina Echeverría. Yesenia Carolina Echeverría. Hola, viste, yesenia. Es que mencioné un poco ahí. Este, Jocelyn Ganabel García. ¿Dónde está la niña Jocelyn? Presente. Gracias, niña Jocelyn. Ahora déjenme ver si Glenda, vamos a buscar a la niña Glenda por aquí. Glenda, Glenda, no es mi Durán. ¿Estás? Hola, sí, aquí estoy, presente. Ah, esto llega, sí, Eva, con esa fuerza e insistencia. Quiero ver quiénes me han mandado mensaje de texto aquí solicitando música. Ya vengo, profe, voy a cambiar de router. Perfecto, José Samuel, lo espero. Buenas noches, licenciada. Estoy presento, problemas con la conexión. José Daniel. Bueno, les voy a dar un chancecito ahí. Ahora sí escucho, dice Tania, pero ya le tomé nota ahí. Bueno, no, mi cámara no funciona. Jocelyn. No sé cómo será ahí. Y Tania, Elizabeth, Martínez, necesito verlos. Porque queda grabado esto y me dijeron de verdad. No es cosa mía. Hola, buenas noches. Soy Carla Farfán. No sé si ya me mencionó. Entré hace rato. Vamos a ver, Carla, Carla, María, como mi hija. Carla María Farfán. Sí, ya tenía cero aquí. Mire, uno. No les pongo. Perfecto. Ya. Hola. ¿Y usted, Diana Carolina? Sí, yo no escuché que me mencionara. No sé si me perdí esa rutina. Y usted la primera, ¿verdad? Ah, no sé. Está diciendo ahí, Diana Carolina. A mí tampoco me mencionó. Ese que no está aquí. Este, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a apuntar aquí, ¿verdad? Ok. ¿Usted reivindice a Diana Carolina? Diana Carolina Martínez de Ávila. Martínez de Ávila. Ok. A mí también, no me mencionó. Ahorita lo busco. Ya. Gracias. ¿Su nombre, Diana? Diana Carolina. Sí, Diana Carolina, ya estuvo. Ok. Soy el Romero y Muñoz Lemus. Buenas noches. Ya voy, ya voy. Yo soy el Romero y Muñoz Lemus. Yo soy el Romero y Muñoz Lemus. Yo soy el Romero y Muñoz Lemus. Y está en la mencionación, usted vino un poquito. Vaya, ¿quién más? Mi nombre es Simón Acosta. No sé si ya me ha mencionado. Simón. Vamos a ver, Simón. Simón Acosta Aventura. Correcto. Buenas noches, yo soy Jaime Hernández. No sé si ya me mencionó. Jaime Renberto Hernández. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Así está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Alguien más? Hola, buenas. Hola, hola. Rodrigo. No sé si ya me ha mencionado. Rodrigo Rojas. Rodrigo. Sí. Ya me ha mencionado. Rodrigo. Rodrigo. Eduardo. Eduardo Rojas. Sí. Jaime dijo que ya, ¿verdad? Pues. Hernández. Sí. Jaime Herberto. Jaime Herberto. Renberto. Jaime Camero. El goleador. José Daniel Aguilar dice que, no sé si me ha mencionado, pero necesito que sea cámara, Josécito. Tengo la cámara sentida, necesito, no sé. Hoy sí, José Daniel Aguilar. Así es, profesor. José González, ¿verdad? Bueno, ya estuvo. Bendito sea Dios. Pues, qué relajo esto. Ya si quieren, no pueden aparecer. Primera vez que tomo asistencia. Desde que he tomado una asistencia. Así que, discúlpenme, ¿verdad? Dame la orden. Sí, yo. Hoy nací en la universidad. Ya pasé asistencia, no pasaba asistencia. Pero aquí la cosa es que es más complicada. Y no hay de más con el support también. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este curso de Queting Digital. Me voy a presentar rapidito. Porque ya se no puede. Yo tengo problemas que hablo mucho. Quiero decir tanto que se me va todo. Pero mi nombre es Carlos Cotto. Estoy para salir de inglés. Ya este es mi tercer curso de Queting Digital aquí en inglés corporativo. Ha sido una experiencia muy interesante. A mí me ha encantado la plataforma. Muy intuitiva. Tiene muy buen material. Así que les invito. No solo porque lo necesitan para hacer los exámenes. Sino porque pueden aprender. Hay mucha información allí. Por otro lado, los videos van a ser cargados a su plataforma. Para que los puedan ver, revisar y descargar también. Este es un curso eminentemente digital y eminentemente no impreciable. Es decir, es un curso básicamente en línea. Esto de trabajar en línea lleva una gran responsabilidad. Y una mayor responsabilidad para la persona que lo recibe. Se lo digo por experiencia. Porque obtuve mi maestría de forma digital. Y de no haber sido por la pandemia nunca lo hubiera terminado. Todavía la estuviera estudiando. Entonces, y venía poniendo que era materia. Y ahí entendía algo. Gracias a Dios al encierro. Que uno no salía, nunca había otro que estudiar. Pasaba leyendo día y noche y estudiando. Y recibiendo las clases. Porque ahí entendí una cosa. Que en temas digitales, un 80% del esfuerzo es de uno. Porque como no hay pacto, no hay mayores preguntas. El propio no sabe si uno aprendió o no. No, pues es un tema de uno el que quiera hacerlo. Y hay una gran responsabilidad. Por eso es que mis dudas sobre los procesos actuales de enseñanza. Con los cipotes. Porque uno cuando cipote. Yo sé que la mayoría de ustedes es cipote. Están jóvenes. Pero más cipote todavía. No entiende la importancia de esto. De la enseñanza. Y uno va buscando ver cómo pasa. En la universidad, en el bachillerato. Pero más que no el aprendizaje. Y es bien complicado. Claro, entonces aquí yo sí les voy a citar. Ya que ustedes tienen el compromiso. Y están haciendo un esfuerzo. Que le metan ganas. Y que le metan ganas porque. Aparte de que les puede servir. Creo yo. Es siempre aprender cosas nuevas. Y ya que uno se mete a lo mejor es hacerlo bien. No sé cuántos de ustedes. Ya trabajan en marketing. No han tenido un acercamiento. Tienen una idea. Si quieren me levantan la mano. Para tener una idea de quienes. Conocen algo de marketing. O por lo menos están trabajando eso. O tal vez son licenciados en mercadeo. O todo eso. Daniel Márquez dice que ya trabaja. También Jaime. ¿Ya conoce algo de marketing más? Sí. Sí, quizás algo conozco. Solo embudos de venta. Marketing digital. Así. Redes sociales. Bueno, conozco más o menos. Y yo sé que hay varias herramientas. Ok. Perfecto. Gracias. Jaime Hernández también. A Carolina Echeverría. Gracias, Tania. También. Conoce. Y otros más que están por ahí. Están levantando su manita. La verdad es que. Vamos a ver. Quizás para algunos de ustedes. Para los que ya saben de marketing. Algunos conceptos que. Probable que ya los conozcan bien. Y los manejen. Pero vamos a hacerlo. Porque como este es un curso hábito. Vamos a ir de lo básico. A lo complejo. Es decir. Vamos a ir de las partes. Más básicas. De cómo se hizo esto. Por qué se da. En qué consiste. Etcétera, etcétera. Para llegar al marketing digital. Y hasta algunos. Algunos temas muy interesantes. Marketing digital. Es algo para verlo. No en 16 horas. Como son 16 clases. Las que va a tener. En línea. Más las que ustedes. Ahí en largo. Son como 40. Marketing digital. Es una maestría. ¿No? Que se está dando ahorita. Y como comprenderán. Lo que daremos acá. Es una. Un brochazo. Y una especie de. De salsita. Como para poner sabor. Y que a ustedes le sientan gusto. Y deseen anteriormente. Compenetrarse más en esto. Así que yo los invito a eso. ¿No? A que. A que. A que busquemos. Investigar cosas nuevas. Compartir sus experiencias. Generalmente. Yo. Blocando. En. 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 En el material. Algunos textos bases. Que les pueden servir. Por si ustedes. Quieren salir corriendo. A comprarlos. O a. O a leerlos. ¿No? Y a terminar. Y a devorar el libro. Muy pocos. Se hacen eso. Por eso molesto. Con esa situación. Sin embargo. Tuve uno. Que me dijo. A. A la siguiente semana. Ayer me leí. Todo el libro. Que usted puso ahí. Me dijo. Un cipote. En la universidad. Claro. Porque a los niños. Menos que uno hace eso. Pero. Eh. Tengo la oportunidad. A ver. Que hace. Como veinti. Veinticinco años. En la industria del consumo masivo. He visto la ilusión de este país. En temas de. De la venta. Y el consumo masivo. El marketing. Y el trademark. En que es lo que más se realiza acá. Un día vamos a hablar del trademark. Es lo que más se hace en este país. Por la naturaleza del mismo. Eh. Trabajé durante. Veintiún años. En Kimberly Clark. Una gran población. Que enseña mucho. Y se aprende mucho. Hoy estoy trabajando para hacer Inverton. Otra de las distribuidoras. De este país. Creo yo que es. Eh. Enseña mucho. Eh. Trabajo en. En arte de inteligencia de negocio. No fue la bendición de estar. Siendo la de inteligencia de negocio. Y conocer un poco de tu venta. A través de un herramienta que se llama. Una estrategia de gestión. Que se llama query management. Y cómo la evolución del punto de vida pasa de ser. Física. A un punto de venta virtual. Especialmente. Entonces. Tengo alguna de esas oportunidades. De estar. Pero. Uno nunca deja de aprender. Es la verdad. Y lo más importante. En este. Que no hay nada escrito. En el marketing. No hay nada escrito. Hay cosas parecían divertidas. Y fueron un grande hitazo. Si hay cosas que eran grandes. Apuestas. Y con grandes estudios de marketing. Y fueron un total fracaso. Y. Y. Por ejemplo. Vamos a ver. Cuando la cola cumplió 100 años. Y quiso cambiar su fórmula. Y hizo. Millones en inversiones. En inversión de mercado. Millones en visibilidad y todo. Y a los. Menos de un año. Y a los. Los productos de regreso. Con caídas exorbitantes en venta. A raíz de un proyecto. Que aparentemente era exitoso. Entonces. Este. No hay nada de esto. Y hay cosas que aparentemente. Muy sencillas. Y. Y miren el impacto que tienen. Así que. Eh. Yo los invito a eso. Vamos a comenzar. Hablando. De. Una introducción al marketing. En primer lugar. Y eso todo el mundo lo sabe. El mundo ha cambiado. Continuará cambiando. Pero alguien me enseñó una vez. Dato mata opinión. Porque todo el mundo habla de esto. El mundo ha cambiado. Pero es mejor revisar los datos. Y esto yo lo saqué. Hace algunos años. De este libro. Que se llama. Más bien de relaciones. De Ricky McKenna. Está en la UCA. Pues alguien. Lo quiere ver. Está en físico. No está en líquido. Pero es bien interesante. Y. 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 Aquí tengo algunos años transcurridos. Desde la introducción. De estos productos. Hasta alcanzar el primer millón de usuarios. En los Estados Unidos. Yo les tengo por el teléfono. Normal. El disco. No lo conocieron. Porque todo está así. Puente. Pero aquel teléfono quedaba. Y uno tenía que esperar. Que la rodilla no hubiera su puesto. Pero seguía marcando. La televisión abierta. Tal como se conoce. De antena. La televisión por cable. La videocinta. O el famoso VHS. Quizás nadie lo conoce hoy aquí. El teléfono en alámbrico. La computadora personal. Y el celular. Entonces. ¿Cuántos años transcurrió. De su lanzamiento. Hasta alcanzar el primer millón de usuarios. El teléfono. Como lo conocíamos. De discado. Y todo ese teléfono. Famoso. Fijo. De escuchar a otros. En 20 años. Se tardó. Se tardó 20 años. En Estados Unidos. Para alcanzar el primer millón de usuarios. Miren. Ese cómo habrá sido. En otros países. No vayamos lejos. En El Salvador. Hasta los 90. Uno. Para conseguir una línea de teléfono. Y que era una tristeza total. Necesitaba un cuellazo. Con las puertas armadas. En el ejército. Quien tenía. Por lo menos. Yo me. Yo. Lo que yo recuerdo. Que uno. Dos teléfonos públicos. En la colonia. Allá en la. En la pachada. Donde yo me crié. Y todo el maroncho. Ahí. Haciendo la cola. La pachada. Ahí. Haciendo la cola. Para hablar. Para decir. Peso. Y había una señora. En uno de los. De las casas. De los padres. Que alquilaba. A Colón. En aquella época. La llamadita. Si quería tener el lujo. De irte a sentar. A una silla. La par. Un teléfono adicado. Ya en una casa. Que lo alquilaba. Y solo ella. En toda la cuarta. Entonces. Era algo. Impensable. Que hoy. Para comenzar. Que ya nadie. Tiene teléfonos fijos. Porque todo el mundo. Nace un teléfono. Y hasta dos. Tres teléfonos. Entonces. Pero. Imagínense. Alcanzar el primer millón. De usuarios. En veinte años. Impresionante. La televisión abierta. O sea. De antena. Se tardó quince años. Aquí en El Salvador. Igual. Fue súper tardado. Si todavía. Pues hace poco. Para descanse. Don. Don Zeselski. A que. Pobrecito. No debe haber tenido. Para la cena. Tanto plata que tenía. Este. Allá. Por los. Setenta. Estaba abriendo. El canal seis. Pues apenas. Entonces. Es algo que. Es. Acaba de ser. Prácticamente. Televisión por cable. Diez años. Acorrieron. El lanzamiento. Y el primer usuario. El VHS. O la videocinta. Que en realidad VHS. Era una marca de Sony. ¿No? Porque estaba. Había varios formatos. El Betamax. Estaba. En otras. Fases. En siete años. Se alcanzaron. Eso todavía. No. Ustedes la hayan visto. Pero. Era aquella cinta famosa. Donde uno. Ponía las películas. Y se enredaba. Y toda la cosa. Teléfono inalámbrico. En cinco años. Se alcanzó. El primer millón de usuario. La computadora personal. Aquella que tenía la pantalla. Se avanzó a nosotros. Cuatro años. Imagínense. Este. Lo que. Lo que se tardó. En alcanzar un millón de usuarios. Considerando la campaña que hicieron. Y aquí había una guerra. Palpable. Entre la máquina. Este. Que también se murió. Un pobrecito. De don Steve Jobs. ¿Verdad? Y. 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 El teléfono celular. En solo un año. Se alcanzó. El primer millón de usuarios. Esto es en Estados Unidos. Ahora. Definitivamente. Estos datos nos dicen. Que la velocidad de. De generación. De usuarios. Y. 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 Todos los avances tecnológicos que vemos, los que vamos a seguir viendo, está el marketing, definitivamente. Detrás de todos esos avances siempre hay una campaña de marketing, siempre hay una estrategia de marketing para la atracción de eso. Y cómo el marketing ha venido desarrollando esta serie de innovaciones. Algunos conceptos que son bien básicos que quiero que empecemos a ver y los empecemos a revisar. Para hablar de marketing primero tenemos que hablar de mercado. O sea, es imposible hablar de marketing si no hablamos de mercado. ¿Alguno de ellos tiene alguna idea de qué es mercado? ¿Qué es un mercado? ¿Cómo lo conceptualizaría el mercado? Vamos a ver. Diana Carolina, que estudió marketing. Hola, buenas noches. Bueno, el mercado más que todo es como todo nuestro público que puede ser objetivo, ¿verdad? Dependiendo del servicio o producto que estemos ofertando. ¿Alguien más? ¿Tania? Podría ser una segmentación que se analiza para poder llegarle al punto del objetivo que sería, digamos, vender un libro a quien le gusta leer. Un ejemplo. Una segmentación del mercado. ¿Y don Daniel? ¿Qué dice Danielito? Bueno, para mí es como el intercambio de servicios por un precio. Y Daniel Márquez también levantó la mano, ¿no? Yo considero que el mercado es como el objetivo que tenemos, ya sea el target o el medio por el cual se va a vender un producto. Ok, ¿y Carlos Ernesto? ¿Qué dice Tobías? Yo siento que el mercado es como la comunidad a la que nosotros vamos a venderlo. El producto que estamos, bueno, que tenemos en el momento y a quien vamos a dar a conocer también nuestro producto. Ok, gracias. Todos han dicho una parte, yo supongo que la mayoría por la terminología que usó, la mayoría, no todos, han estudiado marketing. Ahora, veamos en la parte práctica y hablemos de mercado. Suponemos que vamos al mercado central. ¿You know mercado central? No, no lo conocen ustedes. Pero vamos al mercado de... Sí, sí lo conocen. A la sacabronza, a la sacamilo, a suella bronce. Y nos va al mercado allá. ¿Qué encontramos en el mercado? Niña Tania, ¿qué encuentra en el mercado? Variedad de productos de primera necesidad, productos básicos, ropa, accesorios. Cuando pasa ahí un señor en un pick-up, no sé, como que le dan la misma clase a todos y pasa diciendo la papa, la papa, la papa. Ese señor. ¿Sería el vendedor? Ajá. Ah, correcto. ¿Y quiénes llegan ahí? El cliente. El cliente. Entonces, se convierte en un pequeño mercado, el señor de la papa, la papa, la papa, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos, verdad? Entonces, ¿qué implica esto, entonces? Que mercado, en la práctica, es un lugar, en realidad, que puede ser físico o virtual. Porque ahorita estamos en marketing digital. En el cual, los que compran, demandan lo que otro ofrece. Pero, esta demanda puede estar supeditada por una necesidad, bien lo decían ahí, o por un deseo. Porque, si yo voy al box, en realidad, tengo necesidad de atravesarme ese doble sorbetón de café que a mí me gusta. Y que yo sé que me vengo tremendamente más de lo que estoy, o que me va a subir la presión por la cantidad de azúcar que lleva. O una famosa y hermosa, como me encanta, banana hawaii, premium. Esa realidad es una necesidad, me voy a morir de hambre y no me la como. Yo creo que no. Pero si es bien rica, bien sabrosa. Y satisfacción deseo. Lo que le llamamos en marketing, una indulgencia. Ese pecadillo que me hace. Oh, yo traigo ahorita y les digo a ustedes, vamos a reunirnos, estimados compañeros de marketing digital. Y hoy sí. Y a cada uno les voy a llevar un chocolon así, entrando. Es hermoso, ejerce. Ay, Dios mío. Ay, señor. Ay, que le dije. Pero bien, que le pegaríamos una mordida. ¿Por qué? Porque nos estamos dando una indulgencia. Un deseo. Es decir, que en el mercado converge el que vende y el que compra para satisfacer una necesidad o un deseo. Y eso es lo que se busca. En ese sentido, para poder tener el mercado, los elementos del mercado son, primero, hay un lugar fijo o virtual. Segundo, hay una necesidad o un deseo que satisfacer. Tercero, hay que tener dinero para realizar la transacción. Porque yo puedo querer satisfacer mis necesidades o deseos, quitándole a ustedes las cosas. Pero esas personas ahorita están siguiendo. Entonces, no es lo mismo. Ya no se llama mercado. Y por otro lado, hay que tener el impulso para poder invertir y satisfacer esa necesidad o deseo. Entonces, en ese mercado hay una demanda, pero también hay una oferta. Que se conjugan en ese lugar físico, como una tienda en el barrio, en la colonia, como en el mercado central, en un lugar más grande, como en un súper, como en un almacén, como en un mayor de la papa, la papa, la papa. Ese lugar puede ser físico, pero también puede ser virtual, como en internet, se puede hacer necesidad o deseo. Entonces, hay una persona que lo ofrece y otra que la demanda, que se unan para cambiar esa necesidad de este. Ahora bien, si ya vimos el concepto de mercado, ahora hay otro concepto que también es importante, y es el de sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, este es el mayor cantidad de, hay un montón de aseveraciones de sistema, pero se dice que es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí, para lograr un objetivo. Un sistema, un conjunto de partes o elementos que se interrelacionan para lograr un objetivo. Y la mayoría de gente habla de sistema cuando habla de computadoras, pero no necesariamente. De hecho, nosotros somos un sistema, tenemos un sistema respiratorio, que es nuestra nariz, nuestros alveolos pulmonares, nuestros pulmones y todo lo que tienen como propósito, agarrar el oxígeno del medio ambiente, procesarlo y expulsar el oxígeno de carbono. Ese es nuestro proceso. Ese es el sistema. También tenemos un sistema sanguíneo, que es el que se encarga de llevar la sangre del pulmón, digo, el corazón está bombeando ahí sangre, como una gigante a voz, una perfecta bomba, que está bombeando todo el oxígeno del cuerpo. El sistema nervioso tiene un conjunto de partes, bueno, lo que son los nervios, las partes sensitivas, que le llevan la señal al cerebro para mantenerla hasta por cualquier situación. Entonces, todo eso es un sistema. También tenemos los sistemas económicos, que son las empresas capitales, el trabajo, etcétera, etcétera, que intervienen para lograr el producto de una nación. El sistema político, un conjunto de órganos del Estado que se interrelacionan entre sí para mantener la armonía de un país. Y así sí va bien todo el sistema. En ese sentido, un sistema tiene una parte que entra, una entrada, una unidad que procesa y una unidad que sale. Y en medio de ahí hay una retroalimentación que trata de estar mejorando el sistema. Y así pasa con el sistema, por ejemplo, respiratorio. Usted pasa y entra, ¿verdad? El sistema necesita entrando el aire. Pero si el aire está muy viciado o se siente mal, entonces está de lugares donde huele mal, donde hay muchas toxicidades, etcétera, etcétera. Sistema digestivo, ni se diga. Es proceso que lo que usted come procesando, ya sabe que usted tiene salida. Pero si le hizo daño, usted va a sentir su propia retroalimentación y va a tratar de ir mejorando. Entonces, así es. Eso es un sistema. ¿Y por qué hablamos de mercado y sistema? En realidad, el marketing en sí es un sistema. Es un sistema que tiene un conjunto de actividades o parques que van a buscar siempre fijar precios, promocionar, distribuir, hacer y desarrollar las de los productos o servicios que satisfacen la necesidad de un mercado. Pero al final, lo que buscan es alcanzar los objetivos de cualquier empresa. O sea, el marketing sale, esta definición, esta definición que utiliza J. Stanton en su libro Marketing 12, por si lo queremos ver. Pero ese es el marketing en realidad, es un sistema. El marketing como tal es un sistema que da ese conjunto de actividades que tratan de agarrar los productos, desarrollarlos. Esos productos que van a satisfacer necesidad de un mercado específico, pero a un precio conveniente, con una promoción adecuada y con una distribución importante para cada mercado. Al final, lo que se busca es alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces, en resumen, podemos decir que el marketing es un sistema de actividad. Que tiene como propósito planear, fijar precios, promocionar y distribuir. Que el sujeto de ese sistema son productos o servicios. O ideas, incluso, que satisfacen una necesidad o deseo. Producto porque el hombre es tangible. Yo quiero tomar agua, pues tengo un producto. Pero si yo necesito a alguien que me dé un sistema de comunicación, pues voy a una empresa que brinda servicios de comunicación. Pero también puedo necesitar vender mis ideas, mercadear mis ideas. Todas estas no van a tener resultados si no satisfacen una necesidad o un deseo. También, el destino del mercado, del marketing, es un mercado específico. Es decir, es el lugar donde hay un intercambio de demanda con oferta. Y el fin último es que si yo voy a hacer marketing, voy a ahorrar los objetivos míos como empresa. Y eso no es malo, porque para eso se trabaja, ¿no? Para eso se tiene una empresa, para alcanzar los objetivos que se pretenden. Así que, este se resumen ya como desglosado del concepto de marketing. Algo bien importante cuando hablamos de marketing es que, como les digo, al final lo que yo voy a buscar es lograr los objetivos de la empresa. Entonces, puede haber marketing si no me circunscribo el concepto a la empresa como tal. Y si bien es cierto, obviamente tenemos marketing político, marketing de sociedades y fines del grupo, está bien. Pero todo, si lo vemos desde el punto de vista práctico, hasta esas son empresas. Porque, como lo vamos a ver más adelante, el mismo concepto de empresas es el mismo concepto de emprender o comenzar a hacer algo. Aunque sea social. Por eso es que el marketing está ligado casi que a todas las actividades de la vida. Mana. ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? No, alguien se le activó el micrófono. Perfecto, entonces les decía yo, no podemos hablar de marketing si no nos circunscribimos al término de las empresas. Porque la empresa misma desarrolla marketing por sí misma. Desde los tiempos muy primitivos y antiguos, las empresas han venido desarrollando marketing. Bueno, en la próxima clase vamos a ver algo acerca de la posición del equipo. Pero una de las cosas en que trabajé, y es muy importante, porque fue bien, fue casi divertido, pero muy trabajador. Es que ustedes van a ver en la próxima clase cómo el marketing ha evolucionado. Entonces yo iba a hacer mi maestría y dije, bueno, ¿cómo es que ha sido el marketing en El Salvador en realidad? En realidad se cumplen etapas del marketing que hablan los libros, porque alguien me dijo una vez, Kotler nunca ha venido a vender, es decir, van a decir lo que dicen los libros, y otra cosa es venir a hacer marketing de verdad de este país, o de todos nuestros países tan únicos. Entonces dije yo, bueno, vamos a aplicarlo, y una investigación que hice fue referente a cómo evolucionó el comercio en nuestro país, después de la independencia de España, cómo las etapas del marketing se fueron desarrollando. Y fue bien interesante porque tuve que ir a bióricos de 1800 a hierba. O sea, imagínense hace cuánto, que por cierto, creo que la Gaviria y la Uca, que son las que más tienen buenos repositorios de periódicos antiguos. Por ahí me encontraba unos anuncios comerciales bien divertidos, de hace, ¿qué? De cien años, 1800. Lo más viejo que encontré de periódico fue por 1870, más o menos. En 1930 fueron cien años, imagínense cuánto. Y de aquí para acá vení reconstruyendo la historia a partir de, bueno, en la tesis hice un pequeño resumen de la vida de la colonia y todo eso, postcolonial. Pero fue bien interesante cómo el marketing está presente en nosotros. Siempre. Y siempre ha estado presente. Y si nosotros analizamos la empresa como tal, vimos los resultados de la empresa como tal, y lo vemos en contexto, podemos definir en primer lugar la parte etimológica. La parte etimológica es la raíz, la raíz de la palabra. O sea, la etimología es lo que busca, busca la raíz de la palabra. Entonces, empresa viene del latín que es prendere, que es la misma raíz de emprender. Y esta palabra, prendere, implica realización de trabajo que representa riesgo o dificultades. Es decir, no cualquiera es un emprendedor, sino que el que emprende lleva riesgo y sabe que lo lleva y que va a tener dificultades. Entonces, la misma raíz de prendedor o prendere es la misma raíz de empresa. Por lo tanto, podemos decir que todo emprendedor es un empresario. Yo sé que en términos de empresas ha habido mucho y mucha gente, es que los empresarios, es que no sé qué, porque hubo mucha confusión con el concepto originalmente, porque la mayoría de empresarios, o que se conocieron como empresarios, más bien dicho, fueron eminentemente comerciantes. Y lógicamente comerciantes de los tiempos antiguos, donde la ley del baje, como dicen, era lo que más aplicaba. Entonces, era muy dado aquello de que el empresario era el malo y el trabajador era el bueno, pero en la práctica esto no es así. Sí, porque el resultado es que las empresas siempre han motivado al ser humano a crear y a desarrollar ingenio. Y nosotros podemos ver los resultados, pues el resultado de un teléfono celular, el resultado de las innovaciones que nosotros vemos a diario y las que hemos venido viendo, son resultados de alguien que desarrolló un ingenio y creó a través de una empresa. Y las empresas, o sea, los salarios han permitido descubrimientos y conquistas que le ha permitido al ser humano crecer. A poco la empresa de nosotros ha estado cumpliendo, hace poco, el año pasado, estuvo cumpliendo 100 años de existencia. Y yo, bueno, esto lo dijo don Carlos Inverton, que es el propietario de la empresa, es una gran persona, para que lo oiga, para que me suba el sueldo. No, pero aparte de eso, pues yo tuve la oportunidad de entrevistarlo como parte de la tesis, porque ya una empresa de 100 años en el negocio de este país, pues dice mucho y enseña mucho. Y me contaba una anécdota. La anécdota era cuando leíba a alguien de decir, todavía no existía en este país, quizás en el otro lado del mundo sí, la empresa Bayer. Le empezaba ayer, surgió más adelante en el siglo, pero allá a principios del siglo pasado, alguien al abuelo de él le llega a decir, mire, don fulano, aquí le traigo algo que le va a enviar la vida. Este producto, le digo, es para ayudar a todos los problemas esponiales, que pueda tener alguien que beba y que no beba. ¿Y qué era? El Alcacerse, famoso Alcacerse. Pero este tiene una característica, no lo puede tomar. Si se toma el Alcacerse, y era una espumarera en la boca, imagínense, enseñarle a la gente que el Alcacerse se tenía que echar en agua, que tenían que salir burbujitas y tomarse. Hoy con ustedes eso es normal, pues. Carlitos está riendo, sobre todo después de un viernes. Entonces, eso es normal, he hecho un Alcacerse después de, de verdad, el día siguiente, después del viernes o domingo, entonces, o después de un sabadito alegre. Y eso para nosotros es normal, echar los dos Alcacerse, esperar algo burbujitas, está rico. Pero imagínense, no había, el radio era bien pobre, la televisión no existía, ya por 1920, el 25 creo que fue. y andaban de farmacia en farmacia para que el farmacéutico, el boticario, que le decían, le explicara, mire, tómese esto, le va a ayudar, no se lo tome así, sino que échelo en agua. El concepto de efervescencia no existía. Imagínense lo que ahora implica un producto como Alcacerse, una de las marcas más icónicas de Bayer, y más importantes en la vida de casi todo el mundo. Pero, ¿a qué se logra esto? Con que las empresas puedan hacer descubrimientos y resultados impresionantes, esto con innovación. Ahora, la implicación del mismo concepto, como etimológicamente dice, lleva consigo un elemento que es clave, y es el riesgo. Toda gente que se pone a emprender, yo creo que aquí hay mucha emprender, sino todos, sabe que lleva un riesgo. Y ese riesgo está determinado por la complejidad de lo que emprendo, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo ahorita y saco una mesita a vender chocolatitos y galletas, lo que sea, pues tengo un riesgo, ¿no?, de perder, pero no es igual riesgo, y yo siempre admiro esto, de las personas que venden cohetes, por ejemplo, donde su venta se termina en una semana, y si le quedó, si lo guardó, quizás ya no le va a servir el otro año, etcétera, etcétera. O sea, le lleva un riesgo, y ese riesgo define el nivel de rentabilidad que yo quiero tener en mi emprendimiento. Entonces, siempre, ahora bien, en nuestro país, si eso alzamos en nuestro país, por lo menos a este, a este censo que se hizo ya por 2012, del directorio de unidades económicas de la digestión, se condilizaban casi 200, casi 162 mil empresas constituidas, y no estoy hablando de la gente del Capetón, que también para mí es un empresario de respeto, mucha gente que pone su changarrito sin registrarlo, pero aquí estamos hablando de empresas reconocidas y registradas y que pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. En otras palabras, son empresas constituidas. Eso, eso le da un impacto bien fuerte a nuestro país en el tema empresarial. Ahora bien, los objetivos de cualquier empresa, cual sea, pueden ser de cuatro tipos. Una empresa va a tener definitivas objetivos económicos y es lo que va a tener de ganar, ¿cierto? Riesgo y gano. Y está bien, pero también voy a tener objetivos técnicos. Esos objetivos técnicos pasan por tener la necesidad de producir bienes o servicios que la ciudad necesita o su entorno para satisfacerlo. ¿Verdad? Y ustedes han visto, por ejemplo, rapidito se abre una colonia nueva y lo primero que van a encontrar es una tienda y una tortillería. Es lógico. La tienda pasa, o sea, las necesidades y la tortillería porque nadie pasa sin comer tortillas. Hoy los hipotes ya no comen tortillas, son viajitos, comen, ¿cómo se llama eso? Comen unas galletitas saladas, son sanísimas como los hipotes, son sanísimas. Como hoy te hace diferente, todo se hace bien y de caché. Nosotros le decíamos antes a la comida macarrones, dicen pasta. Pero bueno, es la misma onda. Así que también la empresa va a buscar objetivos técnicos, pero también la empresa va a querer tener objetivos humanos y es bien importante que toda empresa genera empleo, hasta la más pequeña, ya sea para el mismo o para otros que le rodean. lógicamente, el objetivo humano tiene que pasar por dar un trato digno a la persona como persona, ¿no? Y también como brindándole la relación que merece con la posibilidad de la empresa, claro. Yo voy comenzando no le voy a encontrar a alguien para pagarle dos mil dólares para mí, pero esa es parte del mismo crecimiento de la empresa, lo que vamos a crecer. Y lo último, también objetivos sociales. Y aquí es donde las empresas se convierten también en sostenedoras de un país a través del pago de sus efectivos impuestos. Entonces, toda empresa va a tener cuatro objetivos, pero por otro lado, hay varias características que van a definirse la empresa. La primera característica es que toda empresa es un conjunto de producción, factores de producción. El trabajo a la energía y ahí vienen de capital. El trabajo pues lo da el celular. La energía lo puede vendir, lo puede colocar todas esas que te ayudan a la fusión y lo vienen de capital, pues la maquinaria, la, ¿cómo se llama? Parte, todo lo que se necesita para producir y en el servicio. Pero también toda empresa puede tener o debe tener fines o objetivos, por así decirlo, que va a constituir la razón misma de ser de esa empresa. O sea, si vamos a estar en una empresa de bien público, lógicamente el final, su objetivo final va a ser dar un serio sin fines de lucro. No se espera que una anda, por ejemplo, obtenga resultados, porque la idea es que tú obtengas agua. No es que venda o que gana un montón de piscos. Y debería ser un hospital, eso debe de ser. Entonces, toda empresa tiene que buscar eso, sobre todo si es público. Por otro lado, estos factores que hemos hablado que integran la empresa no pueden subsistir en el mercado, en cualquier mercado, si no se coordenan. es decir, al tener un objetivo bien claro y su propuesta, estos cada uno, tanto el trabajo, la energía, como los bienes vitales, tienen que estar coordinados. Y ahí ustedes ven los problemas que se dan cuando hay trabajadores descontentos, cuando el trabajador no tiene los requerimientos necesarios o la protección necesaria. Entonces, es difícil alcanzar los objetivos. Al finalizar, la empresa siempre se vista como sistema. y esta sisma tiene eventos que se reinterrelacionan entre sí y que permiten alcanzar un objetivo. ¿Por qué les estoy hablando de empresa? ¿Y por qué veníamos hablando de marketing? ¿Por qué vamos a ver dónde encajan las dos cosas? O sea, no es de choto todo esto, sino que todo tiene un propósito. Ese sistema o esa interrelación, al final, lo que busca es lograr consolidar la organización o toda la empresa en cuatro o cinco unidades funcionales que son básicas y que todos le obtienen. Por ejemplo, tiene que tener una área dedicada a la comercialización. Ahí está el market, ahí está la venta. o sea, una empresa no vende, no vive, tiene que vender para vivir. También tiene que tener una consejera de producción, que se encarga de realizar y desarrollar esos productos. cuando la empresa es una fábrica, eso es bien fácil de terminarlo. Yo tengo una fábrica de zapatos, lógicamente mi productor agarra los cueros, agarra el pegamento, agarra los clavos, agarra todo eso y convertir eso en zapatos. Eso es bien sencillo. Pero cuando la empresa es, por ejemplo, una distribuidora o una tienda, igual, cuál es su producción, es abastecerse de un bien para revenderlo o una necesidad. O cuando es un servicio, es igual, mantener al tanto producción de ese servicio para satisfacer la necesidad de una comunidad o de un mercado determinado. Por otro lado, toda empresa debe tener un área funcional llamada a finanzas. Esta área funcional lo que le va a permitir es llevar los controles de su gasto. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto gana? ¿Y cómo va a ir reinvirtiendo? Y fíjense que es una de las cosas que más le cuesta a los empresarios cuando van a iniciar la parte financiera. Porque muchos piensan que solo es de vender. Pero la parte financiera es la que en realidad a toda empresa le da el sostenimiento en el largo plazo. Porque es la que le permite ir reinvirtiendo. Y yo, y no puedo poner mi ejemplo, cuando estaba bien sin coste, este, me dedicaba a vender de todo, me gustaban los mismos. Y una vez llegaba, mi señora me daba un par de zapatos y le llevé a la oficina, trabajaba hace poquito, eso ya como 35 de años, trabajaba ahí en el centro de San Salvador, en la presa de gráfico, en el agua local. y yo con mis zapatos de chivos, ¡ay, qué chivos zapatos, que no sé qué! ¿Y cuánto? 60 bolitas, 60 colones, ¿verdad? Y fíjate que tiene de los diocréditos la gente, trae uno, me dice, me va, cuando le, después del tercero me dice la señora que me lo estaba aquí a ir a la comisión y eso yo ni sabía, ¿verdad? Un pollito, 18 años, ¿y cuánto me va del 20%? ¡Híjole! Y yo, el 20% de 60, bien me compró para yo, ahí comencé, yo como loco, vendía, iba con un montón de zapatos y zapatos a la oficina sin mentirle, y en chusanada de carro, ni nada de eso, pero todo me lo iba a comer, entonces, lógicamente, la parte financiera la toma, me falló, porque nube seguir reinvirtiendo y manteniendo ahorita, ya le va a dar clases de digital, ahorita tuvieron una empresa para tu ciudad, pero eso fue hace muchos años y al final, como toda empresa que no maneja su finanza, pues se termina comiendo su propio capital, entonces, es bien importante el entendimiento de la parte financiera, también toda empresa debe tener una área funcional llamada distribución, esta es la que se encarga de no vender, no solo vender a los locos, sino identificar los mercados, alguien decía ahí segmentación, y es cierto, ¿dónde están los mercados? Están en Pana, están en San Miguel, están en San Salvador, ¿cómo los voy a hacer llegar ahí? Esa es la parte que se llama. Y por último, una, y menos importante, una área funcional que muchas empresas olvidan, y es el recurso humano, porque el recurso humano no existe lo habéis dicho, la empresa no existe si no hay recurso humano, de hecho, la razón de ser de la empresa es el recurso humano, porque al final es lo que echan a andar todo eso. Entonces, estas cinco áreas funcionales existen en toda empresa, ya sea grande, o ya sea la, la empresa de la niña quecha, o no, la niña quecha, la quecha la compusa, la señora, también, esto, lo único que le toca ahí hacerla todo, ella comercializa, ella produce, ella va a la cuenta, ella la va a dejar, y ella es su recurso humano, porque ella tal vez es una más que le ayuda. Todo el mundo, esto, la única diferencia con las empresas es que cuando ya van a crecer, ocurre un fenómeno que se llama departamentalización, departamentalización, que es agarrar la empresa y crear su departamento es importante, pero en la plata todo empresario realiza estas cinco funcionales, y toda empresa lo hace. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, nos cuenta que el marketing es arte importante en esa empresa, porque parte se tiene un uso dentro de un área funcional llamada precios. Y ya se terminó esto, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Comarios? ¿Dudas, quejas o resentimientos? ¿Mucho hablo yo? ¿Qué dice? Pero usted quedó y se fueron todos. Ahí están los demás. Yo tengo una pregunta, como, bueno, no sé si lo va a decir más adelante, pero creo que una de las cosas que más cuesta controlar es lo que usted decía de las finanzas. Por ejemplo, mi hermana tiene un micronegocio, de hecho está empezando, pero le cuesta llevar el control del ingreso de ¿cómo se dice? Ingreso de ganancias. Ah, ganancias. Ganancias, exactamente. No sabe cuánto le ingresa en ganancias y por lo general cuando tiene una ganancia lo que hace es reinvertirla, pero no lleva ese control ahorita. Entonces, no sé cómo hacer para ayudarle a llevar ese control a ella o si más adelante lo vamos a ver. Y como, tristemente, como es eso más para marketing, ¿verdad? No se ve específicamente. Lo que sí le voy a dar y le, ah, bueno, hay una aplicación que es cierto que se llama, es cierto, hay aplicaciones, esa es la ventaja, ahí le están poniendo en el comentario, dice, Rodrigo, y es cierto, pero le quiero para algo de lo más complejo, estos dos ciclos anteriores, bueno, sobre todo este ciclo anterior, yo he tenido la oportunidad y la bendición de donar clases a la Universidad de Salvador, digo donar porque no me han ido a pagar, ustedes saben, yo salí a la nacional y yo sé lo que es, bueno, independientemente que no me han pagado me sentí contento y me sentí contento porque me gusta compartir con los muchachos y allí una de las clases que yo he visto es que es bien chistoso porque no crean que di clases a la gente de administración de empresas ni de mercadeo sino que a los de la carrera de bachillerato en artes plásticas la opción cerámica y alguien que sale a fabricar piezas de cerámica yo nunca he visto un anuncio en el diario que necesitan ceramistas para decir esto no existe lo que sale son emprendedores ponen sus talleres ponen sus piezas de cerámica y los venden entonces les digo hacemos bien bonito porque no saben nada de marketing y salimos a hacer un plan de marketing para su emprendimiento de eso de eso se trata la materia y es bien diferente un cipote porque yo también he dado clases de marketing en la UCA en la Don Bosque en otros lugares y es bien diferente un cipote que quiere pasar la materia como de lugar a un cipote que va a aprender porque le va a ir para abajo para echarse los frijoles entonces una de las cosas que les decía en realidad una orientación nuestra de cómo ser emprendedor no la tenemos hay pequeños cursos por allá por acá y la mayoría va aprendiendo a base de zapatos como de ser batana que dejó de vender zapatos porque se copió todo recuerdo que come ahora mi esposa antes novia después de ganar salíamos corriendo a un ranchón que había en Metro Sur ustedes no lo conocieron nos habíamos dado una gran bajada de la ganancia del día entonces eso no era por lo menos su hermana la está invirtiendo pero sí yo le aconsejo en términos así muy serios que sí puede llevar un control es bien importante el control es bien importante más adelante vamos cuando veamos analítica web vamos a ver un principio lo que lo que lo que no se mide no se puede mejorar entonces es bien importante el control entonces el control creo que es importante para poder tener esa edad de cómo lograr mantener a flote mi negocio mi emprendimiento y hacer un crecimiento porque lo mejor es la edad inversora sobre todo en las marcas Jacqueline parece que quería Tania y Walter perdón un gusto vamos a saludarle buenas noches a todos nada más aportar lo que comentaba usted que saben artes plásticas y cómo se relaciona el marketing uno dice bueno marketing en artes plásticas pero realmente el marketing es bien dinámico y considero yo que es una excelente oportunidad este curso porque realmente es aplicable no solamente en marketing como tal sino en cualquier actividad en la que nosotros hacemos incluso un doctor veterinario necesita marketing para sus servicios todos necesitamos marketing incluso verdad a nivel profesional o personal el branding que también no sé si algunos han escuchado hablar pero el branding personal muy importante entonces marketing es una realmente una área súper dinámica y muy interesante y me alegro mucho de estar aquí con usted muchas gracias Jacqueline Tania cuál es el primero de las damas ok Tania parece que ya se me fue Tania no aquí estoy dígame no es que tenía la manita levantada perdón no ah no yo quizás parece sí Walter no sé si hola buenas noches adelante buenas noches pues es un gusto poder estar ahí aprendiendo con usted realmente la clase ha sido bastante buena llena de mucho aprendizaje y pues con el deseo de aprender para lo que estoy impartiendo de todo eso agradecer fíjese que en el momento que se estaba pasando este lista yo tenía mala señal se me desconectaba este pero estaba en la clase conectado pero no aquí ya ya lo arreglé Walter no se preocupe muchas gracias gracias igual Walter a la orden Danielito Márquez como que quiere participar ahí también ya me siento como que soy yo que estoy pidiendo canciones no quería darte mi punto de vista en cuanto a mi experiencia laboral yo estudié diseño vemos poquito de mercadeo vemos poco pero en cuanto a mis trabajos he ido adquiriendo conocimientos poquito a poquito me he dedicado a áreas de mercadeo y tengo un micro negocio como estaba mencionando la compañera y es bien complicado el área de finanzas yo lo doy con un conocimiento verídico que es bien complicado eso de la inversión saber cuánto hay que guardar cuánto hay que invertir los costos de envío y todo horrible eso y uno tiene que estar bien preparado y pues nada solo con el afán aquí de aprender para crecer aquí estamos para servirle primero lo más seguro es que yo aprende más que ustedes porque siempre no tienen idea de cuánto aprende una de las personas con las que participan por lo menos yo ya aprendí de cerámica yo pensé que la porcelana era cerámica con estas niñas la primera no licenciado porque yo decía hablándoles de dollar city es porcelana que es la cerámica el barro me mire que no sé yo viera cuando vendí clases como 3 o 4 años en 4 grupos diferentes pero muy interesante muchas gracias gracias a ustedes Dios me los guarde los bendiga descansen vamos a tratar de estar pasando bien rápido la verdad es que esta cosa de la tiempo pero ya va a ver en la plataforma esta presentación y va a estar también en youtube Dios me los guarde descansen duermo ah tenemos clases hasta el viernes me parece y después nos vemos después de semana santa entonces me van a beber me van a andar muy me van a beber bien el perito después de la semana santa y de ninguna salita porque si no después hasta no volver a lo que ya enseñé verdad buenas noches Dios me los guarde una consulta pero mañana es clase verdad me dijeron que sí y el viernes también y el viernes sí está bien gracias que Dios les guarde buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches